Gabriel Bonich dejó de habitar el cargo de presidente de la República cuando reemplaza a la justicia. Primero para decir, no son delincuentes, son jóvenes idealistas, no recuerdo la expresión. Y luego ya reitera, vuelve a resbalar en la misma cáscara de plátano autoimpuesta diciendo, estoy completamente convencido de la inocencia. Eso lo puedes decir tú, respecto a un familiar imputado, lo puede decir Jaime, lo puede decir un jurista, lo puede decir Davor Karsich, pero no lo puede decir quien encabeza un poder del Estado. Porque es atribución exclusiva del otro poder del Estado y significa penetrar en su independencia, significa poner en tensión los poderes del Estado, significa de alguna manera violar uno de los principios básicos de la democracia que es la separación de poderes.